¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Sí, ustedes saben que ya estaba anunciado que hoy va a comenzar, ha comenzado en todos los vacunatorios de la provincia, en centros de salud, también en hospitales. En este momento estamos en la Federación de Vox. Les mostramos un poquito, acá han venido algunos chicos, son muy poquitos porque nos dicen desde el Ministerio de Salud que es lo que esperaban en realidad, que vinieran pocos chicos a vacunarse, porque esto va a ser progresivo, así que le vamos a pedir a Silvia Maidana, que es la coordinadora de la Federación. Los chicos se enojan, lloran, no les gusta. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido la vacunación? Y bueno, hoy arrancamos con la vacunación pediátrica, dirigida al grupo etario que va de los seis meses a los cinco años. Si bien en la mañana no hubo mucha ofrecia de personas, recién a esta hora, es como que recién están llegando. Hasta el momento estamos con 12, 15 dosis. Si bien, bueno, recién iniciamos, pero creemos que todo esto va a ir en forma progresiva, en el mañana o en la semana que viene. Lo que pasa es que también por ahí cuesta un poquito concientizar a las mamás, porque no están equivocadas, porque algunas mamás refieren que el bebé no se va a contagiar, que hay pocas posibilidades de que se contagie. Bueno, a todas esas mamás. ¿Prefieren no vacunarlo, digamos, eso es lo que está pasando? O prefieren no vacunarlos o directamente consultar al pediatra. ¿Qué pasa? Que es importante que sepan las mamás que qué se busca con esta vacunación pediátrica. Es en realidad disminuir la circulación del virus. En una familia tipo, una mamá, se vacunó la mamá, el papá, el niño de 12, la niña, la hermanita de 5 años y el bebé no. Entonces, vacunándose el niño de 6 meses, 7, 8 meses, lo que se busca es erradicar la circulación, disminuir en realidad la circulación del virus dentro del seno familiar. Entonces, hasta ahora han venido, por ejemplo, solamente 12 chicos y ¿de qué edades exactamente los que han venido? ¿Bebés no, cierto? A partir de... Hemos tenido niños a partir de los 15 meses en adelante. 15 meses, 2 años. Nos corremos un poquito porque estamos acá hay bastante ruido. ¿Desde qué edad, me decías? A partir de los 15 meses. El primer niño vacunado, un niño de 15 meses, 15 meses, 2 años, 3 años. Ese es el más chiquito que ha venido. El más chico, 15 meses, sí. Hemos preparado, desde ayer, nos hemos preparado con un box exclusivo para los niños que tengan un ambiente climatizado como algo más adecuado. La vacunación del niño de 6 a 11 meses va en el basto lateral externo. Entonces, la mamá tiene que desvestir al niño. Y como para que se sientan esa comodidad, esa confianza, hemos preparado un box aparte para ellos. Bueno, recordarle a los padres que principalmente, o sea, cuáles son las recomendaciones, no tienen que venir con ningún certificado ni con nada que, por ejemplo, haga el pediatra, sino directamente tienen que acercarse a qué lugares y en qué horario. Bueno, no hace falta que vengan con la indicación del pediatra. Si bien, como le digo, esa es por ahí la confianza, la seguridad de cada mamá, no hace falta. Esta vacunación está dirigida a niños de 6 meses a 5 años. Sin orden médica, pueden dirigirse a todas las delegaciones, como en este caso acá en Federación de Vox, estamos desde las 9 de la mañana a 16. Mañana sábado estamos de 9 a 13 horas. Bien, muchísimas gracias. De nada. Bueno, no les podemos mostrar a alguien ahora, por acá tenemos un pequeño que está haciendo respiración, a ver si logra, digamos, concentrarse para vacunarse. Pero él, por ejemplo, ha sido muy valiente porque ya se ha colocado una primera dosis y lo que se está colocando ahora, lo que le quieren colocar es el refuerzo. Pero vamos a ver si lo le... Buen día, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Es un poquito nervioso? Sí. Ay, no me digas, pero ya te pusiste una vacuna antes. Ajá. Sí. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿No sabes si ponértela? No. Ah, ¿por qué no sabes? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí lo escuchábamos hablar para la tele antes, nos había dicho, sí, voy a hablar, me voy a poner la vacuna y ahora está dudando. Así que, bueno, acá estamos en el box de los chicos, digamos, se va a vacunar él y después se han vacunado otros chicos antes, justo ahora no hay nadie, pero es lo que pasa en todos los centros de salud, hospitales o vacunatorios, que vienen como de a poquito, se van acercando a vacunarse, así que esto va a ser progresivo en el tiempo, lo decía la coordinadora acá de la Federación de Box.